Hola amigos, soy Rosario Cabrera, estamos transmitiendo desde la quinta entrega de premios Kalani, soy de Rock Soldiers en coordinación con Rockwical, estamos aquí apoyando esta entrega de premios. Estoy aquí con una personalidad del escenario, de este mundo metalero, el señor Ozzy Lovecraft. Cuéntanos Ozzy, ¿de qué bandas vienes? ¿Qué bandas representas? Bueno, en este caso aquí a los premios Kalani, vengo representando a Valro, fuimos invitados para entregar un premio. Ah, vienen a entregar premios. Bueno, el año pasado, ¿no? Fueron ganadores en nuestra categoría de banda de trash, pues hoy nos invitaron a entregar un premio. Sí, lo que pasa es que ellos fueron el año pasado ganadores de Mejor Trash, entonces en calidad de ganadores del año pasado vienen a hacer la entrega del premio a este año. Así es, así es, es un honor, un gusto de verdad que nos hayan invitado. ¿Qué presentaciones tienes para Valro? Bueno, el 29 de noviembre vamos a estar en el Inicio Internacional, allá en el, lo cambiaron en sede, o hay en el, hay en este... Bueno, pero sigan la página. Está en la página. En la página. Iba a ser en el White Iron Horse. ¿White Iron Horse? El 29. El 29, ahí vamos a estar. Muy bien. Un gusto, Rosario, gracias. ¿Qué redes sociales tenemos, Oso? ¿Dónde? ¿Tus redes sociales para que la banda pueda seguirte? A ver, es Valro. Ya tenemos nuestra página web, búsquenos así en la red como Valro, y ahí encuentras nuestra página web y en el Facebook estamos igual, también como Valro y como Grupo Valro. Muchísimas gracias, gracias amigos, ya está dando inicio la entrega de premios. Soy Rosario Cabrera para Rock Wical y Rock Soldiers. Gracias a ti, Rosario. Banda. Gol.